Todo eso es verdad. Yo creo que el señor fiscal sale de pesca y no puede salir de pesca. Y creo que abusa y dilata procesos en los cuales no tiene prueba. La periodista Rosa María Palacios es manteló el nuevo fujifiscal de la Autoridad Nacional de Control. El mismo que suspendió por ocho meses al fiscal coordinador del caso de la Bajato, Rafael Vela. La resolución especifica que si bien no ha cometido delito, cometió una falta administrativa muy grave y por lo tanto tiene que ser suspendido. Se trataría de Carlos Muñoz León, fiscal superior provisional que recién estaba en funciones porque, por supuesto, el mismo día que firmó la suspensión. Es decir, llegó al cargo y lo primero que hizo fue estampar su firma para suspender al fiscal coordinador. Rosa María explicó que Rafael Vela solo ejerció un derecho constitucional, el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, especificado en el artículo 139 de la Constitución del Perú. Pero el fiscal que firma la resolución sancionadora dice que eso no es así. La crítica que hizo Rafael Vela fue sobre la resolución de escarcelación de Keiko Fujimori, pues no estaba de acuerdo con esa decisión debido a que su equipo y él piden su encarcelación. Y como la criticó y como criticó a la jueza Sonia Torres, él te sí quejó y a esta queja le vale ocho meses de suspensión al fiscal coordinador Rafael Vela. A continuación te mostramos el video. Efectivamente, ayer ha sido un día de noticias del sistema de justicia, digamos, que dan un giro a la trama de yo te acuso, yo te saco, yo te saco primero, aguanta que voy a parar tu investigación. ¿Qué es ahorita lo que está pasando entre la Junta Nacional de la Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Autoridad Nacional de Control y los fiscales del caso Lavallato? Todo ese cosmos está alterado por denuncias cruzadas que van y vienen. Alguien me decía ayer parece Game of Thrones o telenovela turca, pero vamos a las noticias de ayer, ¿ok? Como ustedes saben, la Junta Nacional de Justicia investigaba a la señora Fiscal de la Nación. ¿La investigaba por algún capricho? No, la investigaba porque la señora Fiscal de la Nación removió a la Fiscal Bezabé Revilla, que estaba investigando a la hermana de la Fiscal de la Nación por un caso de corrupción. Bueno, soltaron a un narcotraficante, que después lo ampañaron en Brasil, traficando más droga, además, o sea, era recontra narcotraficante. Bueno, al narcotraficante en el Perú lo soltaron porque no había pruebas. Bueno, muy bien. Como era un caso sospechoso, se inició una investigación contra la hermana de Patricia Benavides. Obviamente, le encargaron una fiscal independiente que era Bezabé Revilla, y a la señora Patricia Benavides no le gusta Bezabé Revilla. No le gustó. La votó y le dijo a todo el mundo, prensa incluida, que la sacaban por baja productividad. Cuando se descubre esta mentira, ¿no es cierto?, porque era una mentira vil, obviamente la credibilidad de Patricia Benavides, ante toda la prensa peruana, pues, desaparece. ¿Qué les voy a decir? Y la Junta Nacional de Justicia comienza a investigar. ¿Y qué la descubren? Otras cositas también. La investigan por tesis de maestría y doctorado que nadie ha visto. Como dicen que son de alas peruanas, y ella estudió en la San Martín, las sacó con un año de diferencia, sobre dos materias completamente distintas, una civil y una penal. Todos estos hechos despiertan enormes sospechas sobre las calidades académicas que alegó en el concurso público de méritos para ser fiscal suprema, donde se calificó que, justamente, sus estudios académicos. No es un evento accesorio. No, 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 no. Tuvo un puntaje y, por lo tanto, está sujeta a una revisión. Y luego, condecoró a un procesado por labor de activos, como el fiscal de la Nación, como el alcalde de Lima. Todas estas cosas, y algunas más, estaban siendo consideradas por la Junta Nacional de Justicia. ¿Pero qué hizo la fiscal Benavides? Atacar por varios frentes. Y el primero fue meterle una acción de amparo a la Junta Nacional de Justicia y obtener, obtener con una jueza provisional, una cautelar para no ser investigada. ¿Y qué pasó ayer? La Corte Superior le revocó la cautelar. Entonces, su amparo va a seguir, pero cautelar ya no tiene. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia la puede investigar. Y ojalá que no se demore en mil años. ¿Ok? Primer acto. Pero, ¿la señora fiscal de la Nación va a ser eventualmente sancionada? Recuerden ustedes que la Junta Nacional de Justicia está bajo ataque. Primero, la señora fiscal de la Nación no solamente ha puesto una acción de amparo, ha puesto una acción competencial ante el Tribunal Constitucional, nombrado por el Congreso, en mayoría, que hace lo que el Congreso quiere. ¿Por qué? Esa competencial es para que no la revise ni a ella ni a nadie. Es decir, que la Junta Nacional de Justicia no pueda investigar la conducta contradiciendo su mandato constitucional de los fiscales. Porque según la señora Patricia Benavides, eso es violar la independencia del Ministerio Público. Un disparate completo, pero con este Tribunal Constitucional, la señora Benavides puede nuevamente patear y patear fuerte. Pero la Junta, a su vez, está en investigación por el Congreso, en una investigación sumaria que ha continuado esta semana, y que la próxima debería producir un documento que tiene que ser votado en el Pleno para destituir a toda la Junta. Completita. Entonces, de repente, gana Patricia Benavides. De repente, a la Junta no le alcanza el tiempo para sancionar a Patricia Benavides. ¿Ah? ¿Qué tal la historia, no? Interesante. Pero además, además, contra los miembros de la Junta, todos juntos y por separado, hay acusaciones constitucionales en la subcomisión de acusaciones constitucionales que buscan que destituir a los miembros de la Junta. Interpuestas por Patricia Chirinos, por supuesto. Y creo que Roselía Murús, amigo, solo Patricia Chirinos. El objetivo es destituir a la Junta antes de que la Junta pueda destituir a Patricia Benavides. ¿Qué ocurrirá primero? No se pierdan el siguiente capítulo. Pero bueno, ayer hubo más capítulos, pues. Eso es lo bueno de ayer. En medio de esto, el fiscal Rafael Bela Barba ha sido suspendido por el jefe, en realidad, por la Autoridad Nacional de Control. ¿Ok? Ocho meses de suspensión sin goce de haber. La resolución señala que el señor Bela Barba no ha cometido ningún delito, pero ha cometido una falta administrativa muy grave. Muy, muy grave. Y que, por lo tanto, tiene que ser suspendido ocho meses. Es fiscal que firma, ¿no es cierto?, abajo. Es un fiscal que ocupó el puesto el mismo día que emite la resolución, o el día siguiente. No, 20 o 24 horas. Viene de Yurimahuas, llega al puesto y rápidamente emite esta resolución. Esa resolución es apelable. El señor Bela Barba no se va hoy día, ni mañana. Tiene que resolverse la apelación. Por lo tanto, el señor Bela no ha sido suspendido efectivamente aún. Hay una resolución de primera instancia, como reitero, firmado por un fiscal, que lo tengo acá, que llegó ayer. Ayer. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Cuál es esta cosa tan grave que ha hecho el señor Bela? Ejercer un derecho constitucional. ¿Y cuál es ese derecho constitucional que todos tenemos, y el fiscal también? El derecho a crítica de las resoluciones judiciales. Está en el artículo 139 de la Constitución. Lo pueden buscar. Yo siempre lo menciono. Todos tenemos derecho a, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a criticar las resoluciones judiciales. Todos, absolutamente todos. El señor Bela también. Pero el fiscal que firma esta cosa dice que esta cosa, digo yo, esta sanción, esta resolución sancionadora. Dice que, a ver, ¿cómo es la cosa? Dice que no tiene derecho a crítica. No, no. ¿Y qué criticó el señor Bela? El señor Bela criticó una resolución durante la pandemia, en el año 2020, de excarcelación de Keiko Fujimori. Y como la criticó, porque no estaba de acuerdo con la excarcelación, y no podría estar de acuerdo, cuando su equipo y él han pedido la encarcelación de Keiko Fujimori, como criticó a la jueza Sonia Torres, la jueza Sonia Torres se quejó. Esa queja le vale ocho meses de suspensión al señor Bela. Muy bien. El señor que firma esto se llama Carlos Alberto Muñoz León, Carlos Alberto Muñoz León, perdón. Fiscal de la Autoridad Nacional del Control, que suscribe la resolución que sanciona al fiscal coordonador. Él se abocó a conocer el caso el miércoles cuatro, y emite la resolución el jueves cinco. Veinticuatro horas. El hombre relámpago, ¿no? Es una cosa increíble. En veinticuatro horas. A ver, vamos a detenerlos un poquito en la actividad de los fiscales. Yo ayer republiqué en redes sociales una columna larga que publiqué en la República el día veinticuatro de julio pasado, donde explico claramente mi posición sobre el trabajo de los fiscales especiales del equipo especial a Vallato. Y han cometido muchísimos errores. Y es verdad que han pecado de soberbios. Y es verdad que no tienen condenas. Y es verdad que han pasado muchos años. Y es verdad que han abusado muchas veces de las potestades que les da la ley para mantener en un estado de indefensión durante años a personas que tal vez sean inocentes. Tal vez sí, porque existe además la presunción de los fiscales, pero además de la presunción, que tal vez sí sean inocentes. Por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski van seis años y no lo acusan. No lo acusan. Lo destituyeron, perdón, van cinco años. Lo destituyeron en dos mil dieciocho. Hace cinco años que espera que lo acusen de algo. Lo han tenido cuatro años metido en su casa sin ver a su familia, que teme por su vida si viene al Perú. Le han quitado sus propiedades. Y estas han sido vandalizadas, destruidas. Y hemos explicado sesenta veces que el señor Pedro Pablo Kuczynski no ha lavado activos, pues. Si cometió el delito de tráfico de influencias, que probablemente lo cometió el dos mil seis, ya prescribió. Pero no lo acusan, pues. Y lo dejan sentado esperando. ¿Para qué? Para que espere ocho años, se muera o finalmente el caso se caiga solo y le reventaron la vida seis años. No son los únicos, ¿verdad? Kuczynski es tal vez el caso más impresionante. El caso Vacioducto Sur, ya barata, se ha cansado de decir que ahí no ha habido una sola coima. Ahí los tienen a todos. Gente que estaba en proinversión, que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Entonces, sí, han actuado mal. Y se han metido en política. Sí, señores, se han metido en política. Porque fueron artífices del derrocamiento de Vizcarra. Y ahí tienen al señor Juárez Atoche, que a ese no lo toca nadie. Ese puede salir gritando en televisión. Abogada cachinera, ¿no? Como un vulgar. Y no le pasa nada. Por lo menos Vélez me hace educado. Critica la resolución judicial de la jueza Sonia Torres. Pero no le dijo jueza cachinera, ¿no? Todo eso es verdad. Yo creo que el señor fiscal sale de pesca. Y no puede salir de pesca. Y creo que abusa y dilata procesos en los cuales no tiene prueba. Para ver qué encuentra. Y creo que abusa. Conjuntamente con el jefe Richard Concepción Caruancho. De las prisiones preventivas. Por supuesto que han abusado. ¿De qué sirvió meter preso a los Humala a diez meses? ¿De qué sirvió meter presa a Keiko Fujimori? De nada. Son condenas adelantadas. De acuerdo. Pero la razón por la cual lo han suspendido es también abusiva. Es completamente abusiva. Y el otro proceso de investigación en el que está con José Domingo Pérez. Por decir que la señora fiscal de la nación no tiene nada que hacer. El día que llega Toledo. Porque no es su caso. ¿Ok? No es su caso. Eso tampoco es una falta administrativa, pues. Si los van a sancionar. Sancionenlos por cosas que de verdad son una falta administrativa. Los sancionan por una soncera. Y todos tenemos que salir a decir. Esto está muy mal. Y esto es un abuso. Un abuso de la fiscal de la nación. Que era amiga del señor Vela. Sus primeros meses en el poder. Lo tenía paradito al costado. Porque ella no sabe hablar en público. El señor Vela sí lo sabe hacer. Y lo sabe hacer muy bien. Apagadito al costado. Ya no es su amigo. Porque claro. Ella tiene que ser más amiga del Congreso. Para que le quiten de encima la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Entonces ahí destituyen a Vela. Vela va a apelar. ¿Y quién va a resolver? Va a resolver el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Él resuelve última instancia. Porque es el jefe de todos. ¿Quién nombró al señor Juan Antonio Fernández Gerí? La Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué lo nombró la Junta Nacional de Justicia? Porque parte de la reforma del sistema de justicia era tener autoridades de control. Tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Autónomas de jueces y fiscales. Entonces el jefe pasa por un concurso público de méritos. ¿Y qué creen? Igualito que la fiscal de la Nación. Le descubren esta semana que el señor Juan Antonio Fernández Gerí presenta unos diplomados que son de imposible cumplimiento. Imposible que él haya cumplido con esos diplomados. Primero, porque los profesores dicen que nunca lo dictaron. Y segundo, porque las horas se superponen. Entonces, mintió en su currículum. Mintió en sus logros académicos. La falsa declaración en documento administrativo es delito. Porque el concurso se hace bajo el principio de veracidad y control posterior. Y la declaración tiene carácter de declaración jurada. Es decir, si tú mientes, es falsa declaración en documento administrativo y es delito. ¿Quién tiene que remover al señor jefe de la Autoridad Nacional de Control? ¿Quién lo nombró? Es decir, la Junta Nacional de Justicia. Y si lo renueve, ¿quién resuelve la apelación del señor Vela? Nadie, hasta que no haya uno nuevo. Por lo tanto, el señor Vela queda sentado en su sitio. ¿Qué ocurrirá primero? ¿La destitución del señor Juan Fernández Gerí? ¿O la resolución de la apelación de Vela Barba? No se pierdan el siguiente capítulo, porque eso también es de suspenso, como lo anterior, Junta versus Fiscal de la Nación. ¿Qué tal? Dos eventos que parecen no conectados y, sin embargo, todos están conectados. Yo te denuncio, tú me denuncias. Yo te apelo, tú te bajas, tú subes, tú. Es terrible lo que está pasando en el sistema de justicia. Terrible. Y esa es la historia. ¿Qué ocurrirá primero? ¿Será destituida la Junta Nacional de Justicia en unos días, toda, para evitar que se investigue a la señora Fiscal de la Nación y se sancione, tal vez con destitución, al jefe de la autoridad? ¿Y así poder concretar la salida de Vela? ¿O podrá Vela, antes, apelar? ¿Y esa apelación, en realidad, no ser concedida y confirmar la resolución anterior por parte de Juan Fernández Gerí? A ver, ¿quiénes son acá? Al margen de las velocidades y los plazos, en esta telenovela turca, ¿quiénes son acá? Digamos, culpables. El señor Juan Antonio Fernández Gerí no tiene los diplomados con los cuales obtuvo puntaje máximo. La señora Fiscal de la Nación tiene tres investigaciones por materias muy serias, tal vez la más seria es el caso de su hermana. Dos, Vela Barba sí puede ser sancionado, pero por otras cosas, no por esta estupidez. Y la Junta no ha cometido ningún acto que sea causa grave para destitución. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que les estoy contando? Para los adivinos. Todos van a correr unos contra otros. Lo cual nos dice algo de fondo, ¿no? El sistema judicial está podrido, pues. Está podrido. El Congreso es instrumental a esta podredumbre y otras instituciones como el Tribunal Constitucional también es instrumental a esta podredumbre. No se puede hacer una reforma porque te la tiran abajo. La Junta Nacional de Justicia y las autoridades de control son parte de una reforma que está en ejecución en sus primeros cinco años, donde recién comienzas a armar instituciones. Y en el Congreso, por supuesto, le tienen hambre a Abela y a Barba. O sea, no hay... Perdón, Abela y a Barba y a José Domingo Pérez. A los dos. ¿Por qué? Porque los jefes varios tienen bancada, pues. Keiko Fujimori, José Luna. José Luna está sentado en el Congreso, ¿no? Está sentado ahí. Y hay todos los niños. Y demás. Y demás. Entonces, pues, ¿cómo haríamos? No hay forma de arreglar este enredo. Paciencia y buen humor y ver qué terá en los días. Yo tengo la esperanza de que la Junta prevalezca. Pero sé que no va a suceder así. Ese es un falso optimismo de mi parte. Ya vimos lo que hicieron con Soraya Ábalos. Ya lo vimos. La destituyeron por las puras. La destituyeron sin que haya hecho nada incorrecto. Porque era un obstáculo a los planes de la Fiscalía de la Nación. Era un obstáculo a los planes del Congreso. Había denunciado a 46 altos funcionarios. Cosa que nunca había pasado en el Estado. Y la sacan del poder porque no denunció a Pedro Castillo. Cosa que le prohibía la Constitución. Pero sí le abrió la investigación. Cosa que ningún fiscal había hecho antes. Solo ella, Comicarra. La primera, la primera que abre investigaciones es ella. Y jugándosela porque estás al límite del artículo constitucional. La señora Benavides tampoco acusó a Pedro Castillo. Presentó la denuncia a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. La presentó. Nada más. Y había que construir sobre la base de la Convención Anticorrupción un caso. Había que construirlo. Dio un pasito más. Nada más. Ah, la señora Patricia Benavides. Es la heroína nacional. Y ábalos hay que fusilarla. Bien raro, ¿no? Por eso el Congreso es funcional a los bajos intereses que hay en este momento en el Ministerio Público. Donde ya no sabes si es por protegerse, ¿no? De la cochinada en la que viven, que hacen más cochinada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Rosa María Palacios? ¿Crees que Rafael Vela logra revertir la resolución de suspensión en su contra? Dejame tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias.